Total, que el gobierno ayer aprobó varias medidas, que vamos a repasar con Rubén, si te parece. Son cuatro tipos de medidas que las hemos ido avanzando a lo largo de las últimas horas. Si te parece, las vamos comentando y qué efectividad pueden tener. Lo primero, bajada de impuestos, ¿qué es donde estábamos? Alargar, prorrogar algunas medidas que ya se habían tomado y añadir algún impuesto más. Sí, teníamos ya una bajada desde el 26 de junio del IVA del 21% al 10, lo cual ha tenido un impacto en la factura importante. Se puede acercar a los 10 euros el abaratamiento o la reducción del impacto al alza, unos 10 euros para un usuario medio. Pero ahora también se suma que ya no vamos a pagar el impuesto especial sobre la electricidad, casi no lo vamos a pagar. Estaba en el 5,11%, ahora baja a lo mínimo que permite Bruselas, que es el 0,5. ¿Eso qué supone? Pues con los datos de estos últimos días, para un usuario medio, otro abaratamiento de cerca de 5 euros en la factura. Así que si sumamos una cosa con otra... Eso ya va empezando a hacer un... Después, recortes a las eléctricas, lo más polémico. Sí, lo más polémico y lo más importante. Que van por dos lados, ¿no? Por una cosa ya está tramitando en el Congreso y un decreto. Efectivamente, por un lado están los famosos beneficios caídos del cielo, que es una retribución que le estamos dando a centrales, sobre todo hidráulicas y nucleares, por no emitir CO2, es un dinero. En unas cantidades brutales, el gobierno dijo que iba a recortarles mil millones, al final es menos, son 650, pero desde luego una medida positiva. Y lo nuevo, lo nuevo que es importantísimo, intervención en la tarifa por parte del gobierno. Esto no se había dado nunca, ¿eh? Intervención en la tarifa. Hay un beneficio extraordinario que están teniendo ahora todas las tecnologías de generación, porque el CO2, porque el gas está carísimo en los mercados internacionales, y lo que hace el gobierno es ponerle un tope, decir, no, ustedes no se pueden beneficiar de esto, entre otras cosas, porque en sus centrales no utilizan el gas. Eso va a tener un impacto importante en la factura, todavía no lo hemos cuantificado, pero yo digo que es una medida de enorme calado político. Después tenemos rebaja de los cargos regulados de la factura. Sí, los famosos cargos regulados que fija el gobierno, junto a los peajes que fija la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia. Esa parte en la que nada tiene que ver con lo que gastamos de luz, ¿no? Sí, sí tiene que ver en parte. Ten en cuenta que los cargos y los peajes afectan tanto a cada kilovatio hora que consumimos como a cada kilovatio de potencia contratada. En junio hubo ahí un gran lío con lo que ocurría con esos peajes y cargos por el famoso nueva distribución en tres tramos horarios, hora punta, hora valle, hora llana... Toda la madrugada ponerla lavada. Bajó un poquito la potencia, subió algo el kilovatio hora. Ahora, ¿qué hace el gobierno? Pues lo que valora es, hemos ingresado muchos cientos de millones de euros de más, vamos a distribuirlos en rebaja para el consumidor. 900 millones de euros que va a destinar el gobierno del sistema a rebajarnos los peajes y cargos. Un 96,1% nos baja esa parte regulada solamente de los cargos, perdón, a los peajes no le afecta. ¿Qué implica en una factura de un usuario medio de nuevo? 16 euros aproximadamente al mes. Por tanto, si sumamos 16 euros y los casi 5 de la nueva bajada, en este caso del impuesto especial de la electricidad, pues son cerca de 21 que bajaría el impacto de lanzar. ¿Y nos queda saber el impacto de lo otro? Nos queda saber lo otro, efectivamente. Y lo último, la protección al consumidor vulnerable, que es una medida que se ha ido aplicando poco a poco. Es una medida nueva que el gobierno pone en marcha, planteando que si bien un consumidor vulnerable, que no tiene ni siquiera capacidad de pagar la factura y le pueden cortar la luz, ya había una protección gubernamental de cuatro meses de demora en el corte, se amplía seis meses más. O sea, diez meses sin cortarle a nadie el suministro. Aquí se queda corto todavía el gobierno, porque tiene pendiente aprobar la gran medida comprometida por PSOE y Unidas Podemos de protección al consumidor vulnerable, que es el nuevo bono social. Es decir, ¿qué consumidores van a poder beneficiarse de descuentos en la factura? Ahora solamente lo hacen dos millones, son muy pocos. ¿Y qué descuentos en la factura supondrán? Ahora es solo un 30% de una parte del consumo y de la totalidad de la potencia. Nosotros en Facua, por ejemplo, estamos pidiendo un descuento de al menos el 50% en la práctica totalidad de la factura. Ya digo, esa medida todavía no ha llegado. La de protección al consumidor vulnerable ahora es fundamentalmente al extremadamente vulnerable, al que le van a cortar la luz, que se amplía. Para aumentar un poquito más ese rastro.